Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, y está conmigo una súper invitada, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Democracia y Derechos Humanos. Está conmigo Karen Estrada. En sí, la desaparición forzada puede ser, puede definirse de muchas formas, ¿no? Generalmente puede empezar por un arresto, por un secuestro, por una detención o cualquier otra privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado. Es importante esta definición porque no necesariamente implica que sea del Estado mexicano, puede ser de otros países, por servidores o servidoras públicas o incluso por personas o grupos aprobados o con el apoyo o la autorización de algún Estado. La privación de la libertad y la ocultación de información sobre el paradero de esta persona desaparecida son pieza clave para caracterizar que estamos ante una desaparición forzada de personas. La desaparición forzada viola también un conjunto de derechos que, pues, no solamente se van a la privación de la libertad, sino también al desarrollo económico, al desarrollo cultural, al desarrollo en educación, a los derechos humanos. También puede ser una persona que es obligada a contraer matrimonio con alguna persona que, pues, no, no está dentro de su ámbito de elección. También puede ser sometida a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Justamente, la parte que ya nos hablaba sobre el tema de desaparición, ya están contextualizadas más en esta problemática social más generalizada de problemas y de delitos a partir de esta guerra contra el narcotráfico, por así decirlo. Entonces, ya traen, si bien traen varias características también de las que ya platicamos sobre la película del secreto del doctor Grimberg, aquí sí me gustaría puntualizar que aquí ya vamos a hablar un poco más específico de desapariciones forzadas generalizadas. Yo les decía al principio que en el caso del secreto del doctor Grimberg, estábamos hablando de un caso aislado y aquí hablamos de desapariciones generalizadas porque ya hay conocimiento, ya está documentado que estas desapariciones se llevan a cabo por grupos delincuenciales en nuestro país, grupos organizados como es el crimen organizado o el narcotráfico. Entonces, por ejemplo, ya con lo que tú explicabas respecto a la desaparición o qué es la desaparición forzada, me gustaría hacer algunas acotaciones antes de pasar a las películas. Podríamos dividir, por ejemplo, qué es la desaparición de personas y qué es la desaparición forzada, es decir, qué se le da la categoría de forzada a la desaparición. En primera instancia, por ejemplo, la desaparición de una persona, nosotros podemos decir que es un hecho por el cual nosotros no tenemos la certeza de dónde se encuentra nuestro familiar, es decir, no sabemos dónde está localizado, no tenemos conocimiento de su paradero y por lo tanto tenemos la incertidumbre de saber si está bien, si está segura, si no le ha pasado nada. Entonces, desde el momento en que nosotros, por ejemplo, no tenemos comunicación con nuestro familiar, con nuestra hija, con nuestro hijo, con nuestro esposo, etcétera, y que de pronto no sabemos si se encuentra bien, ahí nosotros ya estamos hablando de una desaparición, desaparición de personas. Y esta desaparición puede deberse a varias causas. Sí, tú también ya hablabas, por ejemplo, de cómo es por parte de quién es cometida la desaparición. En la desaparición de personas, esta puede ser cometida por particulares, por cualquier persona, incluso por familiares, amigos, conocidos, más adelante en las películas vamos a indagar un poquito de eso, puede ser también, les decía, por el crimen organizado y por supuesto también por las autoridades, por servidores o servidoras públicas que lleguen a cometerlo. Y aquí es donde entonces tenemos nuestra diferenciación. Cuando ya nosotros, a partir de que damos por denunciado, digamos, porque la desaparición de personas es un delito, eso también hay que aclararlo, es un delito la desaparición de personas. A partir que nosotros ya damos aviso, por ejemplo, a las autoridades, de que no sabemos dónde se encuentra nuestro familiar, ellos tienen que iniciar un proceso que se llama búsqueda, localización, es decir, tú me tienes que buscar a mi familiar y me lo tienes que encontrar, y tú me tienes que decir dónde está, dónde se encuentra. Claro, para eso está la inversión pública de las cámaras de seguridad en la Ciudad de México, para eso tienen, también pueden pedir órdenes para si se le vio por última vez en un negocio y el negocio tiene cámaras, bueno, qué más pasó, con quién salió, quién lo siguió. Claro, existe un procedimiento, hay un proceso que muchos, que las personas especializadas en el tema de búsqueda de personas saben y se tiene que realizarlo y dentro de este proceso principalmente está, por ejemplo, dar aviso a las autoridades y que no se pase la búsqueda de esta persona, bueno, la realidad es que las autoridades quieren buscar o esperar a que pasen 72 horas para buscar a una persona. Actualmente la ley ya no reconoce eso, se tiene que dar aviso a las autoridades y no tiene que pasar más de 48 horas para buscar y localizar con vida a tu familiar o a esa persona. Ahora bien, eso es la primera parte, cuando nosotros sabemos que hay una persona desaparecida, la primera parte es denunciar a las autoridades esta desaparición y la obligación de las autoridades es buscarla. Comenzar la búsqueda. Comenzar la búsqueda, ¿no? Es decir, una búsqueda con vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no pueden pretender o decir que, no, pues ya falleció señora o ya seguramente pasó algo. Búsquelo en los hospitales, ¿no? Exacto. Bueno, la búsqueda en los hospitales es parte del proceso, ¿no? O sea, tenemos que saber primeramente si no le pasó un accidente, si no está con el familiar, la novia, etcétera, ¿no? Pero eso lo tienen que hacer sí o sí, independientemente de dónde se encuentre o con quién se encuentre, ellos tienen que hacer eso. Pero aquí, por ejemplo, entonces les decía que dentro de esta definición de desaparición, la categoría de forzada se da cuando las autoridades por omisión o por acción ya están involucradas en la desaparición de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en omisión es cuando simplemente no la quieren buscar. Cuando te dicen, no señora, su hija se debe haber ido con el novio, espérase una semana y mañana regresa. A partir de ese momento, ellos ya están… En un plan de no buscarla. De no buscarla, ya están, ya no están haciendo o no están haciendo nada, no quieren hacerlo y entonces, pues desde ese momento, ellos ya están siendo parte del problema, ¿no? Porque ellos, la ley en México y en muchas otras partes… De hecho, esta ley es reciente, casi no se tiene mucha divulgación de que existe desde 2018, pero es la ley federal de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas. Bueno, de hecho, hay varias leyes en materia de desaparición. Está el Código Nacional de Procedimientos, donde nos avisan, donde nos especifican qué es la desaparición de personas y cómo tienen que actuar las autoridades, ¿no? Se han reformado las leyes, precisamente para que ya no se tenga que esperar las 72 horas para buscar a las personas, por eso hablamos de estas leyes recientes, pero la realidad es que la búsqueda de esas personas tiene que ser… O sea, las leyes desde antes ya se catalogaba de que eran un delito y que se tienen que buscar a las personas. Actualmente se han reformado para que se agilicen los procedimientos de búsqueda de personas. Entonces, te decía que bajo este contexto que tenemos de violencia, la realidad es que ya se vuelve… ya no hablamos de desaparición de personas, sino ya hablamos de desaparición forzada en específico, porque lamentablemente ya la mayoría de los casos de desaparición, las autoridades tienen algo que ver, ¿no? Les decía, ya sea porque no quieran actuar, no quieren buscar, o porque son parte del problema, ¿no? Están involucradas con la delincuencia organizada, o están involucrados en algún momento del proceso o de donde se… desde el momento en que se desapareció tal vez esa persona, o en el proceso de búsqueda, ¿no? Desde que no quieren buscarla. Y también porque las autoridades actualmente están rebasadas para buscar… De trabajo y experiencias. Para buscar a las personas, son muchas las personas desaparecidas que no tienen ni los elementos, los recursos técnicos… Ni económicos. Ni económicos, ni recursos humanos para buscar, porque déjame decirte que hasta el año pasado, en agosto de 2022, la Comisión Nacional de Búsqueda aproximadamente dio una cifra de 105 mil, más de 105 mil personas desaparecidas. Y de estas 105 mil personas desaparecidas, no se sabe, así sea cierta, cuántas de estas son desapariciones forzadas, es decir, donde las autoridades tengan… Están involucradas. Están involucradas. Pero ya decimos que ya es en general, porque te digo, a partir de que ya no quieren buscar, pues ellas están involucradas. Bueno, amigos, pues no se pierdan el próximo programa, la próxima semana, porque vamos a continuar con este tema. No se vayan a perder el programa. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Está Jorge Domínguez, el rostro. Y nos vemos el próximo programa de Explorando Ando. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!